¡Benjamín! ¡Benjamín! Lola, ¿qué pasa? ¿Vas a seguir con el escándalo? ¡Qué estúpida! ¿Cómo me dijiste? Permiso. Te escuché claramente. Te llamé súpida, ¿y qué? No me digas que me vas a amenazar con tu revólver. ¿O quieres que te acuse con la policía otra vez? Te advierto, Lucía, déjame tranquila o te juro que me vas a encontrar. Ay, eso, Lolita. Me encanta cuando me amenazas. Eres tan imbécil que entonces... ¡Lucy! ¿Qué fue lo que le dijiste a Lola? Ay, qué pena, doctora, piedad. Disculpe, lo que pasa es que ya vino a amenazarme. ¡Mentirosa! No, deja, yo me voy a encargar, Lola. Gracias. Déjanos solas, por favor. Te advertí que no querían más peleas con Lola. ¿O no te lo dije? Sí, doctora, pero... ¿Entonces qué pasó, Lucy? No quiero ninguna excusa. Ya te dije que no quiero más peleas en este lugar. No quiero más discusiones. ¿Está claro? Y créeme que no pienso andarte vigilando, Lucy, para que ocupes tu puesto como debe de ser. Así que se acabaron los escándalos. Esta es la última vez. Escúchame bien. Es la última vez que te lo voy a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!